...se ha convertido en un verdadero duelo. El que menos peso pierda antes del 15 de diciembre... ...tendrá que pasearse por Palencia tan solo con esto. La apuesta consiste en ponerse un manquini... ...y bueno, lo que al principio iba a ser una foto colgada en... ...en internet, en nuestro Facebook particular de cada uno... ...pues al final se ha convertido en algo... ...en algo que todo el mundo pide a gritos. Hay mucho en juego, pero es complicado no sucumbir a la tentación. Chicos, se aprecia tomar algo, unas patatitas de la tía Silvi. Por eso, cualquier estrategia es válida. Déjala. Él me envía pizzas, yo le envío algún pastel, algún dulce. Una carrera por perder peso y una carrera hacia la báscula. Ella no miente casi nunca. 88,600 contra 88,5. 500. Poco, poco. Pero detrás de esta apuesta hay toneladas de solidaridad. Han creado una página en Facebook en la que invitan a cada seguidor... ...a donar un euro por cada kilo que pierdan. Por lo limitamos a 10 euros como máximo, la persona, luego el que quiera aportar más, más... ...el que quiera aportar menos, menos, eso es lo de menos. Lo recaudado hará que muchos pasen unas mejores navidades. Al hospital Río Carrión, a la sección donde estén los niños ingresados... ...pasando estas navidades, pues comprarles unos regalos y demás. Sentido del humor, del bueno, con la mejor de las intenciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!